Nada de flores que esto sabía Ay, cielito, que sí Ay, cielito, que no Ay, cielito, vente contigo Como te quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Y a la paloma me la llevo yo Que sí, que sí, que no, que no Y a la paloma me la llevo yo Ay, cielito, vente contigo